Subimos hasta el calab. Eh, me sabás que se muevo, then we are. Venga. ¿Qué pasó viejito? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Ay, Marito, ¿cuánto tú me pagas por esta bici, loco? Bueno, viendo lo viejo te pongo a veinte. Veinte dólares. Churita, me llegó desde Leo a Tacata Chorrera, viejo. Allá me quieren estar vendiendo 15, 10, 20. Ayúdame, me da el goma, Marito, paíquelo. No, no, está bien, vamos a dejarte con treinta, hermano. Tú, le estás. ¿Te pagas el goma, viejo? Cuarenta. Cuarenta, Marito. Gracias, Marito. Gracias, Marito. Pues, ¿cómo me voy pa' la casa ahora el problema, viejo? No, 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 no... ¿Y ya pa' qué? Gracias por ver el video.